En respuesta a las necesidades más urgentes de quienes transitan por alguna situación desfavorable, Dizca G.M. apoyó en esta ocasión a una familia que perdió sus pertenencias tras el incendio parcial de su vivienda. El director de la dependencia, Abel Morales Fierro, entregó colchonetas, cobijas y despensas para que puedan solvertar las necesidades básicas en tanto le gestiona más ayuda, tanto del bazar solidario como de particulares. En este momento estamos apoyándolos con lo más indispensable, que son cobijas, colchonetas, unas despensas. La casa es de material, sí sufrió bastantes daños, se quedaron prácticamente sin nada. Vamos a empezar a gestionar, a ver con qué los podemos ayudar, que podemos apoyarlo en DIV y pues tratar de solventar que la familia está segura, no les pasó nada. Con seria dificultad para hablar debido al llanto contenido, la señora Argelia Flores Piñuelas lamentó que su vivienda se ha incendiado el pasado sábado por la noche, al mismo tiempo que se alegró de que nadie estuviera en casa durante el percance. No tenía luz, me cortaron la luz y pusimos veladoras y pues un descuido. ¿No estaba nadie aquí? No. Por fortuna. Gracias a Dios no había nadie porque si no hubiera sido peor. ¿Tú daños materiales o de cualquier manera les vas a ir ayudando? Muchas gracias. En la casa ahora incendiada, además de la señora Argelia, viven sus tres hijos, dos de ellos jóvenes estudiantes de 18 a 23 años de edad y una niña de 8 años, por lo que agradecen la ayuda que se les pudiera enviar a su domicilio en la calle Tonalá número 20.022 entre París y Esquinapa de la Colonia Las Fuentes. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó Fernando Navarro. Las noticias. Gracias. Gracias.